La Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Nacional desplegó a sus uniformados en horas de la madrugada por diferentes sectores del Cantón El Triunfo, en la provincia de Guayas. Realizaron 16 allanamientos y desarticularon a la banda de alias Junior, un sujeto que está detenido y fue trasladado a la cárcel de La Tacunga por un caso de tráfico de drogas, quien supuestamente desde prisión habría mentalizado el atentado con Granada a la unidad policial de esa población el 15 de septiembre. Siguen liderando, siguen dando órdenes desde el interior de los centros de rehabilitación. Hay diferentes maneras en las que ellos hacen llegar sus disposiciones a su banda. Y quien presuntamente también el 17 de noviembre había enviado a dos sujetos en una motocicleta a lanzar otro de estos dispositivos explosivos, pero al alcalde, cuando se encontraba en plena entrega de obra en el barrio La Primavera de la Vía La Troncal. Justamente buscan eso, amedrentar tanto autoridades civiles, autoridades policiales para amedrentar y que justamente no les empiecen a investigar y a seguir. Cuatro de ellos tienen ya antecedentes penales por tenencia de armas, robo calificado y por otros delitos más. Se tienen como evidencia dos armas de fuego, seis municiones, nueve terminales móviles, treinta paquetes de sustancias sujetas a fiscalización, dos motocicletas y dinero en efectivo. En su operativo lo denominaron impacto 491 y dejó a doce personas detenidas, ahora procesadas por diferentes delitos. Tráfico de la Vía La Troncal.